Ya dentro de lo que son los resultados, bueno, pues se logró la reducción en un 91 por ciento del robo de combustibles, hubo un ahorro de 56 mil millones de pesos en poliductos, en los ductos que transportan el combustible y mil 900 millones de pesos en gas licuado. Además, la pérdida diaria actual es de cinco mil barriles por día, equivalente a 15 millones de pesos. Aquí podemos observar en la gráfica, esto lo veíamos en la primera, pero bueno, aquí ya comparando con 2019, hasta 2018 se llegó a una pérdida de 20 millones 400 mil barriles y en 2019 tan sólo fueron un millón 800 mil barriles. La gráfica de abajo, ustedes ya la conocen, este es el promedio diario del año pasado, 56 mil barriles. Tuvimos un pico, porque estuve escalando inclusive en los meses del año pasado, el año antepasado, perdón, en noviembre llegamos a 81 mil 400 barriles, luego ya en diciembre 74 mil, porque en los últimos días se hizo la intervención al sistema SCADA y fue bajando. Ya en los 10 últimos días de diciembre fueron 23 mil barriles y el promedio del año pasado fueron 5 mil barriles y esto es promes, de enero 18 mil barriles hasta diciembre que fueron 5 mil.